Está clarito que Rueda se va de la selección, y aunque Ramón Yesurún dijo estos días que el profe Rey estará en los partidos contra Bolivia y Venezuela, todos sabemos que se va. Ya hemos escuchado varios nombres, unos imposibles, otros ilógicos, y otros que quieren meter a la fuerza para que se ganen los 3.5 melones de dólares que paga la selección al año. Por eso yo te voy a contar cuáles son los manes que suenan para la selección, y te voy a decir cuál es el que más opciones tiene de quedarse con el banquillo de la tricolor. Agárrate, primo hermano, porque esta vaina se puso hue caliente. Comenzamos con el profesor Juan Carlos Osorio, que es el actual técnico de la América de Cali, y estos días salió con el cuentico y que iba a dirigir la selección al gratín, o sea, gratis. Pero yo sí les voy a decir una cosa, pelados. El profesorio puede ser el hombre más preparado de los técnicos colombianos, puede tener toda la experiencia que ustedes quieran, y es tremendo estratega. Pero ese cuentico de las rotaciones no se lo va a aguantar a absolutamente nadie, y no les parezca raro que pueda poner a Lucho Díaz de lateral y a Jerry Mina de 9, y no se rían porque ustedes saben que es verdad. El venezolano Rafael Dudamel. El man es bueno, quedó campeón con el Cali, llegó la sub-20 de Venezuela a la final del Mundial Sub-20 2017, estuvo en la de mayores, estuvo en Atlético Mineiro y en Universidad de Chile. Digamos que cumple, pero falta ver qué proyecto tiene, y la verdad es que sí está difícil que la federación le dé la oportunidad. El Tigre Gareca. Ese sí, muchachos, ustedes ni lo sueñen. Ese tipo para acá no viene ni porque le paguen el triple, al menos no por ahora. Ese man es el ideal para la selección, de eso no hay duda. Pero el cuento es que el man no va a dejar una selección que tiene medio pie en el Mundial para venirse para acá a pelear con James y compañía. Descártenlo de inmediato. El muñeco Gallardo. Este man suena hace rato para la selección y la verdad es que también ojalá nos diera la oportunidad, porque el vale es mero crack y se las voy a tirar así de plena. El man renovó contrato con River hasta diciembre de 2022. Le han ofrecido a la selección argentina, donde jugó un pocotón de años y les ha dicho rotundamente que no, pero uno no sabe. Puede que se venga para acá. El que estábamos esperando. El man al que le van a dar la selección. El que le va a recibir a rueda. Y hace rato viene ahí calladito. Y es nada más y nada menos que el señor... Ese mismo. Mario Alberto Yepes. El hombre fue jugador de la selección Colombia un pocotón de años y siempre destacó. Es uno de los mejores centrales en la historia del fútbol colombiano y tal, pero debemos analizar un par de cositas. Yepes solo ha tenido una experiencia como entrenador y no le fue mal, pero se fue el Cali y más nunca volvió a coger un equipo. Miren, pelados. Colombia necesita un técnico formador que articule todo. Las inferiores, que haya jugadores para el recambio, que saque a los que no trabajan ni dejan trabajar. Pero si seguimos con el mismo son, pueden traer al mismísimo Guardiola y se vuelve a perder una generación como la de Falcao, Zúñiga, Teo James, el uno y el otro. Sin ganar absolutamente nada. Ojalá que Yesurún tome la mejor decisión porque esta vaina está grillera. ¿O usted qué dice, mi hermano? ¿O usted qué dice, mi hermano? ¿Qué 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 dice, mi hermano? Gracias.